La próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú y tiene que ver con maratón de lectura. Y en esta oportunidad un encuentro de lectores por cumplirse los 10 años de la maratón de la lectura. Como estamos acostumbrados, lo terminamos a una fiesta o a una fiesta en grande. ¿Quiénes están participando y qué están mostrando? Y en esta oportunidad está participando todo el colegio, desde Jardín de Infantes hasta los chicos de sexto año de la secundaria. Príncipes, princesas, mitología griega, antologías elaboradas por los chicos de primaria. Después tenemos un homenaje a María Elena Walsh. Realmente tenemos una gran variedad de textos, cuentos de terror en la parte superior, los high five. Tenemos realmente historia para chicos, para grandes personajes en vivo. La tenemos a Alfonsina Storni, al Don Juan Tenorio, al Quijote de la Mancha, Lazarillo de Tormes. Una variedad para todos los gustos y para todas las edades. ¿En qué aporta en lo institucional la maratón de lectura, profe? Principalmente reaviva, actualiza la importancia de la lectura de textos literarios. Introduce al niño pequeño al mundo de la lectura a través de personajes en vivo y en el caso de los más grandes fomenta la lectura y también integra a chicos de todas las edades de nuestra institución. Los más grandes bajan a participar junto de los más pequeños y viceversa. ¿Los padres también acompañando como siempre? Los padres como siempre acompañando en esta gran fiesta. Como sabemos, siempre acompañan, son parte de nuestra vida escolar, así que ya estamos muy agradecidos a todos ellos. ¿Saldo positivo? Saldo muy positivo, como podrán ver, mucha alegría en el colegio, mucho movimiento y eso significa mucho trabajo y esfuerzo. Gracias por invitarme, muchísimas gracias por estar como siempre.